Llegó el momento musical de esta mañana de lunes, iniciando la semana con toda la fila, y está con nosotros y con ustedes, Diana Vanoni. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Bien, muy contenta de poderles platicar de este nuevo disco, de esta nueva producción. La octava en tu carrera. La octava, pero como decíamos, no se puede obtener 20, la cuestión es que llegue al gusto del público. Pero de alguna manera, todos estos CDs, y todo este trabajo que he tenido y que he estado haciendo, pues nunca me he separado totalmente de la música, ¿no? Lo que pasa es que el disco anterior, producción del maestro Manzanero, y ahora este, pues me abren las puertas de muchos caminos y estoy muy contenta. Pero si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, por ahí de los 80, tuviste un gran éxito. Sí, la canción de Solo Llamé para decirte que te amo, fue una canción que me dio mucho, que sigo cantando en mis shows, porque la gente me ubica con esa canción y no puedo dejar de cantar. No, pues fabuloso. Y queremos escucharte, por supuesto, pero queremos saber dónde te estarás presentando, dónde vas a... La gente que nos está viendo puede ir a conocerte. Sí, claro que sí. Ahorita estoy totalmente promoción. Estamos visitando toda la República. Estamos haciendo, por supuesto que el DF, estamos... Próximamente voy a estar, y ojalá que me den oportunidad, de venir a avisarles e invitarlos, porque voy a estar en el Lunario, en octubre, octubre, noviembre, y estamos cerrando fecha. Entonces, son como retos y como momentos que hay que... que todos los que cantamos y estamos dentro de esto, pues queremos probar esos escenarios, ¿no? Oye, pero hiciste una pausa importante en tu carrera. ¿Qué fue lo que pasó ahí? A ver, ¿te casaste? Me enamoré, me enamoré, me encontré al Príncipe Azul. ¿Para qué tengo que...? No, sí, sí, y valió la pena. Claro. Ah, bueno. Entonces, sí era Príncipe Azul. Sí, sí era Príncipe Azul. Y valió la pena y pude... Empecé mi carrera muy joven, empecé como a los... O sea, las dejo como a los 20. Y entonces empecé a saber lo que es tener responsabilidades, estar trabajando mucho. No había tenido la oportunidad, bueno, o sea, ni siquiera tuve ese novio de adolescente que debes de tener, porque siempre estás buscando cómo permanecer en esto o llegar, ¿no? Y de alguna manera, pues, sí te quita un poquito de vida, de vida personal. Sí, claro, estar enfocada en tu objetivo. Entonces, cuando me caso, empiezo a vivir, empiezo a viajar, empiezo a tener tiempo de practicar un deporte como es el tenis. Ay, padrísimo. Que es algo muy bonito, porque ¿quién me iba a decir que el tenis me iba a unir más en amistad con mi querido maestro Manzanero? Ay, apuntó así. Más que la música. Órale, padrísimo. Nos aventamos nuestros partidos de tenis tres, cuatro veces por semana cuando los dos estamos en México. Y bueno, pude en ese momento, fíjate cómo la vida te va dando cosas que después van a ser para algo, ¿no? Padrísimo. Oye, ya queremos escucharte. Sí, yo feliz. ¿Qué nos vas a interpretar? Yo creo que va a ser Ayamor, ¿verdad? Espero de todo corazón que esa sea. Ayamor. Ayamor. Mis estimados, ¿estamos listos entonces? Empezamos con Ayamor. Bien. Diana Banoni, aquí en las nueve, señoras y señores. Ayamor. A tu presencia De tal manera que al andar sola y sin ti Parezco tonta que sonríe si te recuerda Me estoy acostumbrando a ti, que de solo imaginar que algún día me dejes de amar Ay, amor, 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 y júrame que yo soy todo para ti lo que tú siempre habías soñado Y que jamás te apartarás de mi lado Ay, amor, 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 y júrame que tú jamás olvidarás todo el amor que te he entregado Porque en tu mente, porque en tu mente y en tu alma se ha clavado, porque yo no puedo imaginar Viviría si tú no estás aquí junto a mí Me estoy acostumbrando a ti, a tus caricias De tal manera que al andar sola y sin ti, siento el calor de tus manos en mi alma Me estoy acostumbrando a ti, que de solo imaginar que algún día me dejes de amar Ay, amor, 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 y júrame que tú eres solo para mí Que no hay razón por qué dudarlo y que jamás me soltarás de la mano Ay, amor, 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 y júrame que tú jamás olvidarás todo el amor que te he entregado Porque en tu mente y en tu alma se ha clavado, porque yo no puedo imaginar Vivir si tú no estás aquí junto a mí Te estás alejando de mí, sin darte cuenta Que cada día que paso sin ti, me parte el alma platicar con tu ausencia Ay, amor, 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 y júrame que yo soy todo para ti, lo que tú siempre habías soñado Y que jamás te apartarás de mi lado Ay, amor, 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 y júrame que tú jamás olvidarás todo el amor que te he entregado Porque en tu mente y en tu alma se han amado, porque yo no puedo imaginar Si tú no estás allí junto a mí ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¿Qué me has puesto la carne chinita? ¡De gallina! ¡El cuero de gallina! ¿Tú la escribiste? No, me hubiera encantado ese don, no La composición es otra cosa ¿De quién es? Porque es bellísima Esta canción es de Javier Calderón Y a Muñoz ¿Qué? Nos va a regañar El señor Muñoz nos va a regañar Él me comprende porque también es artista y es cantante Me encantó, se la dedico ¿Sabes a quién se la dedico? A Raúl Soberón ¿A Raúl Soberón? Sí, a los dos es una conjunción Raúl Soberón A ellos se las A mí me gustan mucho los hombres ¿A poco eso es malo? Qué bueno, ¿no? Oye, no, pues estamos muy contentas De tenerte aquí, de visita con nosotros Diana, encantadas Nos fascina tu música, tu talento Qué voz Es de esas cosas que no te explicas Por qué se ponen pausas en las carreras Artísticas, cuando hay tanto talento Pero entendemos, por supuesto También que hay que nutrir Que hay que trabajar con la parte personal Sí No, ahí es donde te preguntas ¿Por qué Dios les da a algunas todo y a otras? Pues más o menos Vos, belleza, talento No, qué bonito que estás aquí Muchas gracias Disfrutando de poderles presentar este material De poder seguir cantando De poder, yo creo que esas cosas Nunca se deben dejar de hacer Pero valía la pena Y no me arrepiento Pero para nada No, pues es que disfrutaste Familia Te dedicaste a ello Y ahora nosotros te vamos a disfrutar a ti Próximamente en el Lunario ¿En el Lunario vas a estar? Sí, y les vengo a avisar Para que por favor vayan Te hacemos la invitación Para que regreses Yo feliz Te puedo abrir cantando ¡Emojado mi historia! No, bueno, sí Y tocando el pandero Y tocando el pandero Y llevo a mi hombre Héctor Soberones Digo Raúl Soberones Bueno, también Te dijo que le gustaban mucho Entonces seguramente Tiene corazón de condominio No, pero muchísimas gracias Por estar el día de hoy aquí con nosotros Por supuesto que te hacemos la invitación A que regreses por ahí de octubre Sí, no Yo feliz de la invitación Bueno Tomo la palabra con usted Fíjate que ¿Se queda otro ratito? Si se queda Ahí cantamos otra Oye, feliz Claro En este momento musical Con Diana Banoni Que nos trae su más reciente producción musical Verdaderamente y orgullosamente mexicana Totalmente, totalmente Ahí están las cuerdas que van a escuchar Esos violines y toda esa belleza Se grabaron en Bratislava Pero ¿En dónde otra vez? En Bratislava Ajá Porque nos tocó la época más fuerte del dólar Que ya sabes que se empezó a subir Y dijimos No, pues Bratislava salía más barato Y allá los músicos son Bueno, hasta los que Ya sabes Nacen siendo músicos Ajá Entonces es una delicia La verdad Es algo que gozo mucho Cuando lo escucho Porque sé cómo fueron hechas Con músicos Obviamente también Todo lo demás Con músicos mexicanos Muy autores Muy jóvenes también Diana Además de que cada producción musical Es una nueva aventura Es una nueva ilusión Es un bebé nuevo ¿A dónde va tu carrera? ¿Hacia dónde vas tú? Ay, pues lo que quiero es cantar Quiero tener shows Quiero seguir pudiendo hacer lo que me gusta Es un placer Cuando me presento delante del público Y me aplauden Me encanta Quiero colocar estos temas Tengo tres temas aquí Buenísimos Cuatro Yo soy público también Y de repente no te pasa Que compras un disco Y son dos buenas Y lo demás ya valió Nos quedamos con la música De Diana Pagoni Bienvenida Gracias Horas Que pasan En un llanto De preguntas Que no encuentran descanso Y me encuentro perdida En un cruel laberinto Sin ti Sin ti Y un abismo se extiende a mis pies Y te alejas de mí Solo te fuiste de mí Te robaste mi vida al partir Ni una palabra salió Ni un suspiro Ni un cálido adiós Nunca lo advertiste Ni suelo moviste Y ni siquiera pude reclamar Me arrebataste tu amor Sin pensar Que sin ti no puedo estar Sombras Sombras Dejaste por encima De mi alma Mataste en un segundo Mi esperanza Preferiste hacer tu mundo Desligado, apartado, alejado Por siempre Por siempre Por siempre de mí Solo te fuiste De mí Te robaste mi vida al partir Ni una palabra salió Ni un suspiro Ni un cálido adiós Nunca lo advertiste Mi suelo moviste Y ni un suspiro Y ni siquiera pude reclamar Me arrebataste tu amor Sin pensar Sin pensar Que sin ti No puedo estar Que sin ti No puedo estar Solo te fuiste Que sin ti no puedo estar Solo te fuiste Solo te fuiste De mí Te robaste mi vida al partir Ni una palabra salió Ni un suspiro Ni un cálido adiós Nunca lo advertiste Mi suelo moviste Y ni siquiera pude reclamar Me arrebataste tu amor Sin pensar Que sin ti No puedo estar Que sin ti No puedo estar Que sin ti No puedo estar No puedo estar No puedo estar No puedo estar No puedo estar